Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no los puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Amor Amor es difícil de andar Amor es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¡Adiós! Que es la vida Que es la vida Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor Que es la vida Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te puedo hacer mejor I met you in the club But in love I never saw you Made me lose my mind See my happy thinking side Maybe I'm getting wild But I got something you'll desire You look at me and smile I want you tonight Baby in the morning A baby sighted when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Puedes contar conmigo soy tu billonera And when I fall asleep You hold me tight to wraps around me Your loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Baby in the morning A baby sighted when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Puedes contar conmigo soy tu billonera And when I fall asleep You hold me tight to wraps around me Your loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind 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 You're one of a kind